es hora de comenzar con nuestra práctica del día tomamos refugio en Buda Dharmasanga por favor Namo Budhaya Namo Dhammaya Namo Sankhaya Namo Namah Om 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 El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría Amalo Kiteshvara Bodhisattva Quien despertó al Prasna Paramita La Perfección de la Gran Sabiduría Percibió el vacío de las cinco condiciones de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento Koshariputra Koshariputra La forma equivale al vacío El vacío equivale a la forma La forma es precisamente el vacío El vacío es precisamente la forma las sensaciones las sensaciones las sensaciones percepciones formaciones y conciencia también son así Koshariputra Koshariputra Todas las cosas son expresiones del vacío nada nada nace ni se destruye nada se mancha nada es puro nada se oculta nada nace por eso el vacío no es la forma no hay sensación no hay percepción no hay formación no hay conciencia no existen ojos oído nariz lengua cuerpo ni mente no existen los sentidos de la vista oído volcato gusto tacto ni objeto mental no hay reino de la vista no hay reino de la conciencia no existe la ignorancia no existe el fin a la ignorancia no hay vejez ni muerte no hay sensación de vejez ni muerte no hay sufrimiento no existe causa o fin para el sufrimiento no hay camino no hay sabiduría y nada que ganar nada que ganar por ende los bodhisattvas viven en prashna paramita sin ningún obstáculo mental sin obstáculos el miedo se va aun dentro del auto engaño el nirvana siempre ha estado aquí todos los budas pasados y futuros viven en prashna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación por eso entiende que prashna paramita es el mantra sagrado el mantra luminoso el mantra supremo el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va esto es la verdad por ello entona el mantra de prashna paramita canta este mantra y proclama yate yate para yate para sang yate bo y so ak hanyashingyo que estos méritos se extiendan por todo el universo para todos los seres vivos y que lleguemos a la iluminación juntos juntos todos todos los buddhas a través del tiempo y espacio todos los bodhisattvas mahasattvas maha prashna paramita chau 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 Gracias. 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 Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muy bien, muchas gracias amigos, espero tengan una buena semana. Y en el blog acabo de publicar una invitación para un evento que es un session, es un retiro de Sassen para lunes y martes de la próxima semana, es decir, 1 y 2 de noviembre. Es día de muertos en México, entonces muchas personas están de descanso. Yo sé que los demás no, los demás países no, pero de todas formas hay horas para que se puedan integrar a la, pues al evento, a nuestro session. Así que lean la información y pues nos estaremos viendo por aquí mañana también. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día.